¡Aplausos! Tú sientes que te amo Más no igual que ayer No quiero hacerte más daño Sé que sufres cuando con alguien te engaño Y aunque sepas de dónde vengo Cierras tus ojos a la verdad Ha llegado el momento Tenemos que hablar Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieras celos Y te diera alzar el vuelo El miedo a perderte Despertaría mi interés No hay amor en la simple aventura Un buen rato y te olvidas después Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel Me olvido porque te amo y te amaré Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieras celos Y te diera alzar el vuelo El miedo a perderte El miedo a perderte Despertaría mi interés El miedo a perderte Y te amo El miedo a perderte